¿Qué tal amigas y amigos de Fórmula Automotriz? En esta ocasión estoy aquí con un vehículo muy especial el Chevrolet Volt es un vehículo que me ha dejado un gran sabor de boca acompáñenme a verlo y bueno, aquí es donde toda la magia sucede quien no sabe que trae debajo de el capó este vehículo pues bueno, es un motor eléctrico que sin duda alguna no hay que meterle mano no hay que moverle nada porque además que no tenemos el conocimiento pues nos puede dar un buen toque así que hay que tener muchísimo cuidado es un vehículo, este es el Volt EV a diferencia del primer Volt que salió que era con V de vaca este Volt es con V grande, V de burro y es un vehículo que es 100% eléctrico ahí está, lo podemos apreciar es un vehículo que nos ha sorprendido tiene una autonomía promedio de 383 kilómetros pero si se maneja a buen ritmo se puede extender un poco más es un vehículo con 200 caballos ahí está y es un auto que créanme que llama la atención donde uno lo ponga para los que no saben cómo funciona con este aparato con este usted lo conecta este va al vehículo este va al enchufe de su casa 110 volts y listo de 8 a 10 horas carga completa sin mayor problema es un vehículo con buen espacio pero es un vehículo que nos ha llamado la atención en cuanto a el desempeño es un coche que jala bastante, bastante bien si uno le pisa se mueve duro lo cual se agradece y bueno vamos a entrar para que lo vean ahí está tenemos dos pantallas una pantalla de más de 10 pulgadas 10.1 pulgadas y una pantalla de 8 pulgadas caja automática recordemos que en estos vehículos no importa la altura ¿por qué? porque sea la altura que sea no sufren por cuestiones de presión atmosférica por lo tanto uno le puede pisar y va a responder de forma inmediata aquí vamos a prenderlo y ahí está ya no hay que hacer nada más además tiene el sistema OnStar puede funcionar como modem ahorita por ejemplo tenemos 213 kilómetros restantes cuando frenamos el vehículo carga también lo cual hace que en tráfico no sea tan gastalón de gasolina de gasolina si como no perdónenme ya la regué es la costumbre no sea tan gastalón de energía eléctrica es la costumbre este no es híbrido es un vehículo completamente eléctrico ahorita ya nos podemos mover le vamos a hacer para atrás le vamos a hacer aquí le picamos a la D ya está en D y bueno si se fijan el auto pues ya se mueve se mueve hacia adelante obviamente aquí nos marca el consumo de energía y si nos queremos ir para atrás simplemente le picamos aquí le hacemos para acá y listo ya está la reversa tenemos cámara de reversa nos avisa en todos los puntos que tengamos aquí de riesgo tenemos un aire acondicionado bastante eficiente aquí nos marca cuánta energía está consumiendo que creo yo es un kilowatt y cuando frenamos marca recarga de batería ahorita ya lo hacemos para adelante y bueno ahí está buen equipo de sonido traemos 10 bolsas de aire lo cual se agradece y es un vehículo que tiene un costo de 695 mil pesos traemos xenón faros led como ya les mencionaba System Monster y bueno buen espacio en general vamos a prenderlo aquí atrás ahí está buen espacio en general para andar en ciudad perdonen para andar en ciudad es suficiente es un vehículo suficiente que nos ha gustado jala muy muy bien y bueno tenemos controles al volante vidrios eléctricos tenemos todo para andar para andar en ciudad así que debemos de considerar el Chevrolet Ball como una buena opción de compra no solo para no contaminar porque recordemos que hay que tener la parte de la conciencia ambiental porque nos estamos acabando este planeta también hay que tener la parte de la economía de combustible que en este caso pues es del 100% no gastamos nada de gasolina lo único que hay que considerar es nuestro recibo de luz les recomiendo cargar en casa porque está subsidiado así que señores este es el Chevrolet Volt no verifica circula diario y que más les puedo decir pues no gasta nada de gasolina les agradezco que nos hayan acompañado tiene también la advertencia ahí en el espejo en los dos espejos si te vas a cambiar tiene la advertencia en la esquina para que no te vayas a cambiar sin más bien que te vayas a cambiar sin el riesgo de pegarle otro vehículo te avisa lo cual se agradece haciendo de este vehículo un auto para ciudad y para algunos cuantos descuidados que no se fijan bien con los espejos o que sufren con el punto ciego así que hasta aquí le dejamos señores este es el Chevrolet Volt muchísimas gracias les recuerdo que estamos en Formula Automotriz todos los sábados de 12 a 1 y los domingos de 2 a 3 Radio Formula Cadena Nacional 104.1 FM 1500 AM muchísimas gracias gracias Arturo Rivera gracias a General Motors de México por prestarnos este gran vehículo nos vemos en la próxima